Hola amigos, bienvenidos a su canal Chano José. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre motor de interferencia y motor de no interferencia. ¿Esto qué significa? Entonces vamos a explicar un poquito sobre qué significa cuando hablan de motor interferencia y motor de no interferencia. Entonces para que los motores operen correctamente o apropiadamente, tienen que estar como le llaman a tiempo. Entonces eso quiere decir que el motor está sincronizado, ya sea los pistones con las válvulas, para que no se pegue uno con otro. Y el componente que mantiene ese sistema que esté trabajando sincronizado, es lo que le llamamos banda de tiempo, cadena o hay veces que puede ser engranaje. Entonces este componente es el que hace el trabajo de que el motor esté sincronizado. Eso quiere decir que la cabeza, las válvulas, hay un cigüeñal para los pistones y hay un cigüeñal que le llaman el árbol de levas. Entonces ese cigüeñal y árbol de levas tienen que estar sincronizados para que los componentes al moverse no peguen uno con otro. La banda de tiempo es la que se encarga de que ese trabajo esté pasando cuando está el motor funcionando correctamente. Pero ¿por qué es tan importante la banda de tiempo? Lo que tiene es que la banda de tiempo, si se llega a quebrar o a romper, porque es hule o la cadena de tiempo, si esos componentes se salen de sincronización, es cuando entra que si tu motor es de interferencia o no interferencia. Lo que quiere decir es que al reventarse la banda de tiempo, solo que significa que si su motor es de interferencia o no es de interferencia, lo que pasa es que aquí es la parte crítica, que si la banda de tiempo, cadena o engranaje, se llegan a salir de tiempo y se revienta, por ejemplo, se revienta la banda de tiempo y lo que pasa es que la parte de abajo de los pistones gira mucho y las válvulas dejan de girar y quedan abiertas. Lo que va a pasar es que si no es de interferencia, los pistones al quebrarse la banda de tiempo es como si no estuvieran dando, no van a estar sincronizados. Entonces la parte de abajo va a dar más vuelta y la parte de arriba pueda que no de vuelta y se queden expuestos para que así pudiera haber un impacto con los pistones al subir y pegar en las válvulas. Pero si no es de interferencia, entonces eso quiere decir que los pistones, aunque se quiebre o se rompa la banda de tiempo, cadena o engranaje, lo que va a pasar es que los pistones al subir y estar manejando por un rato, no van a pegar en las válvulas, entonces su motor va a estar a salvo. Entonces, por ejemplo, en el Tercel, ya nos pasó de que se reventó la banda de tiempo y el carro siguió manejando por un momento y no se doblaron las válvulas. Eso quiere decir que el daño fue nada más la banda de tiempo y no hubo daño interno de que las válvulas se hayan doblado o haya terminado con un pistón quebrado. Entonces, eso es cuando el sistema no es de interferencia. Pero si es motor de interferencia, lo que va a pasar es que al quebrarse la banda o la cadena de tiempo, va a haber daños internos porque los pistones van a pegar contra las válvulas a como ya no está dando vuelta todo sincronizadamente, lo que va a pasar es que los pistones van a subir y si las válvulas se quedaron abiertas o hacia abajo, el pistón va a subir y va a pegar contra esa válvula y va a doblar válvulas y puede causar daños muy graves. Entonces, eso es cuando los motores son de interferencia y es la importancia de revisar las bandas de tiempo a las 90 mil millas, verificar o reemplazarla porque eso puede ser que les puede ahorrar un motor nuevo. Entonces, la interferencia quiere decir que si la banda de tiempo se revienta y ya no está ahí y el cigüeñal da vuelta y la parte de arriba de la cabeza paró, puede haber sido que las cabezas se hayan dañado, válvulas se hayan dañado y hasta los pistones se hayan podido dañar porque ahí lo que pasó es que los pistones subieron y pegaron contra las válvulas y no pudieron cerrar las válvulas, entonces va a haber daños internos. Es por eso que los motores de interferencia es muy importante que las bandas de tiempo, cadenas o engranaje estén en condiciones excelentes de operación. Entonces, lo que pasa es que cuando el árbol de levas está dando vueltas, está haciendo que gire por medio de la banda de tiempo. Cuando la banda de tiempo está conectada correctamente, el cigüeñal y el árbol de levas están sincronizados y están dando vueltas todos bien. Entonces, al reventarse, ya no está ahí, el cigüeñal siguió dando vuelta, el árbol de levas paró y ahora lo que está pasando es que las válvulas que están en la cabeza están siendo abiertas o cerradas dependiendo del punto alto del árbol de levas. Entonces, aquí podemos ver que si estuviera dando vueltas, este sería el punto alto y si está hacia arriba, la válvula estaría cerrada. Si está hacia abajo, entonces eso quiere decir que la válvula está abierta en ese cilindro. Entonces, si ese pistón viene hacia arriba y la válvula fue abierta, lo que va a pasar es que si ese motor es de interferencia, lo que va a pasar es que el pistón al subir y la válvula estar abierta van a pegar como si fuera martillo y clavo. Entonces, la válvula se va a doblar y van a tener daños internos. Al quedarse la válvula abierta, si el pistón iba a subir y esa válvula no se escondió como debe de esconderse, ese pistón va a pegar en esa válvula por muy poco que esté abierta, va a pegar y la va a doblar como si fuera un clavo, así. Esa es la diferencia entre un motor de interferencia y no interferencia. Quiere decir que si se revienta la banda de tiempo en el de no interferencia, aunque el motor, la parte de abajo, esté subiendo y bajando los pistones y la parte de arriba no esté dando vuelta, aunque estén abiertas las válvulas y el pistón sube y baja, no va a haber daños. Pero si el motor es de interferencia, eso quiere decir que si se llega a reventar esa banda de tiempo, cadena o engranaje, las válvulas o otros componentes van a salir dañados y eso va a costar mucho dinero. En nuestro caso, como mencionamos en el tercer, nada más se nos rompió la banda, la quitamos, pusimos el motor a tiempo y pusimos la banda de regreso y siguió manejando el carro al siguiente día. En otros carros es muy diferente, otros motores son muy especiales y si se llega a salir de tiempo puede hasta causar mucho daño. Entonces asegúrense si su motor es de interferencia o no es de interferencia y si necesitan, denle una inspección a su banda de tiempo para ver en qué condiciones se encuentra o la cadena de tiempo si tiene mucho juego para que así le den mantenimiento o lo reparen antes, reemplacen esos componentes antes de que terminen en el lado de la carretera con componentes doblados o motores que necesitan reemplazar porque se reventó esa banda de tiempo. Bueno amigos, esperemos que este video les haya sido útil e informativo y así para que se aseguren si su motor es de interferencia o no es de interferencia para que así tengan en mente mínimo de que su motor si se revienta esa banda les va a costar otro motor y si no es de interferencia mínimo también para que lo tengan en mente y así puedan hacer sus reemplazos de sus bandas para evitar problemas a futuro. Entonces pues con eso amigos para nuestros compañeros que nos están viendo no se han suscrito a nuestro canal por favor suscríbanse si les gustó este video denos un like, compartan y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal de Chano José. Gracias.